¿Qué tal mi gente? Audio Bomba, en este caso de Jaime Peña Fiel sobre el aborto de la reina Leticia. Como sabéis, gracias a que tengo otro canal en el cual hablo de algunos temas de hispanoamericano, latinoamericano, pues sigo otros tipos de canales para basarme también en mis informaciones y curiosamente uno de ellos en la mesa caliente en el cual pues hablan también de Piqué, Shakira, Daniel B y todas estas cositas. Y es cierto que he encontrado algo que me ha llamado la atención y es que estaba Jaime Peña Fiel en pleno directo en este canal de YouTube. Bueno, es una televisión, pero en su canal de YouTube digamos que está este clip, este corte que vamos a ver a continuación, en el cual relata a la perfección cómo fue el tema del aborto, el asunto del aborto de la reina Leticia con respecto a lo que sucedió posteriormente con el rey Felipe, el casarse, el cómo se ocultó y demás. No es mucho rato, no es mucho tiempo, la verdad que conectaron tan solo dos minutos y medio, tres minutos escasos con él, pero lo suficiente para que sepamos más o menos por boca del propio Jaime Peña Fiel, bueno, algunas revelaciones con respecto a este caso del aborto que ha sido muy, muy mencionado, sobre todo desde el libro Leticia y yo, no tanto desde su primo David Roca Solano, que es verdad que lo comentó, incluso aportó información y documentación real, pero bueno, ya eso fue hace un montón de años, es algo que no se le echó mucha cuenta y ahora con las revelaciones de Jaime del Burgo, que por cierto la está liando parda en X en Twitter, pero bueno, ya eso lo comentaremos en otro momento. Y nada mi gente, buen fin de y comenzado. Y es que como os decía, yo que intento estar un poco informándome de temas latinos, pues bueno, por casualidad voy y descubro que está Jaime Peña Fiel en una miniatura de un canal de YouTube y digo, ¿cómo? No puede ser, ¿qué me he perdido, por favor? Y bueno, vamos a ver qué es lo que habla en este caso Jaime Peña Fiel con estas chicas, con estas reporteras de La Mesa Caliente. Digamos que esto es lo que viene siendo un sonsole, un tardear, un sálvame, no al estilo sálvame, ¿vale? Esto no es estilo sálvame, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Un tipo fiesta, ¿no? Y voy a citar textual que usted dice, es que la reina Leticia estaba embarazada de un periodista de apellido Tejera cuando conoce a Aloy Rey Felipe VI. Sí, y el periodista Tejera no lo sabía, es decir, lo ocultó. Y el día que se encuentran por primera vez Felipe y Leticia en casa de un periodista que se llama Pedro Orquicia, que murió hace poco, Leticia se da cuenta que Felipe se ha aprendido de ella. Y entonces se da cuenta que llevando lo que lleva en el vientre no es posible. Llevando lo que llevaba en el vientre en aquel momento no era posible la oportunidad que le llegaba, ¿no? Oye, acabo de conocer al rey y yo ando a caballo entre Jaime del Burgo, el señor Tejera y un embarazo que no es deseado, ¿no? Uf, madre mía. Y esto sí es una de las partes que sí me creo porque hay documentación del aborto. O sea, el tema del aborto sí me lo creo porque hay documentación. Y hasta qué punto la ambición de la reina Leticia llegó hasta poder abortar algo que tenía en su ventraña con solamente la cuestión de la posibilidad de verse con una vida de reina, ¿no? Se va y aborta, y aborta para poderse casar con Felipe. Platíqueme un poco de cómo le cuenta Jaime del Burgo que ellos se veían en el mismo palacio de la Zarzuela estando la reina Leticia ya casada con el rey Felipe VI. Él tenía su habitación en Zarzuela. Bueno, vuelve a salir otra vez el tema de la habitación en Zarzuela. A ver, yo lo de la habitación me imagino que no era una habitación propia, sino que era una habitación de Telma y de él, realmente, porque si fue en la época de Telma, la habitación no era de él, era de Telma y de invitados, ¿no? En este caso de Telma y de él, que le tenían asignada esa habitación, normalmente la misma, pero de él propiamente, donde se metía con la reina Leticia, esto sí que es verdad que a mí me cuesta creerlo, ¿eh? Tenía mi propia habitación, en la que se reunía con Leticia para hacer el amor, para lo que sea. Don Jaime, ¿pero el rey Felipe VI no se daba cuenta de estas cosas? Parece que no se da cuenta, lo que pasa es que sorprende, sorprende. Mira, en el libro hay una fotografía que me facilita. Fijaros, fijaros cómo desvía un poquito la atención, ¿eh? Fijaros cómo desvía la atención. Por esto, por este tipo de detalles, no me termino de creer todo lo que cuenta Jaime Peñafiel. Aparte de la inquina que le tiene a la reina Leticia, le pregunto, bueno, ¿y el rey Felipe, que es tonto? O sea, ¿le tienen una habitación, se meten, hacen lo que tengan que hacer y ya está? Y si os fijáis, cambia aquí el registro y como que le da un capotazo, Jaime Peñafiel a la periodista. Y todo el propio Jaime del Burgo, están los dos en Nueva York. Sí. Y la fecha es 2011. Ellos se casaron en 2004. Allí estuvieron ocho días. ¿Cómo explicaba ella al regreso, la ausencia de ocho días a su marido? Mira, hasta el extremo le cuenta a él, no lo he querido yo contar. En una calle de Madrid, tenía alquilado un pequeño apartamiento, un apartamiento para su encuentro sexual. Vamos, lo que viene siendo un picadero. Miguel Ángel, Miguel Ángel dijo. Cierto es que hace poco, Jaime del Burgo hizo público una imagen de Leticia, en la que a ella, ella le decía con su propia voz, estoy enamorada, sácame de aquí. Leticia le llamó y le dijo que la... Es verdad que yo no tengo esas pruebas y es lo único que pido, ¿no? Jaime del Burgo, que si es que nos ves, porfa, alguna pruebecita, ¿no? O ponte en contacto conmigo y hablamos. Un poquito. Yo creo que una de las cosas que ha desatado todo este libro suyo de Leticia y yo y estas declaraciones que Jaime del Burgo le da, es que también se dude de la paternidad de las hijas del rey. ¿Le habló Jaime del Burgo de algo de eso? No, lo dudamente no, por más que se diga, ahora la gente maliciosamente... Sí, sí que es verdad que la gente se está viniendo un poco arriba, algunos medios de comunicación, algunos medios digitales se están viniendo un poco arriba con que las hijas no son suyas. A ver, las hijas sí se parecen al rey. De hecho, ese rubio que tienen las niñas es más por él que por ella y sí son hijas del rey, pero bueno, ya eso es harina de otro costal que están ahí. Y, en fin, que hasta el propio Peña Fiel, que no le doy mucho crédito en muchas cosas, aquí dicen, no, no, eso ya se están inventando y se están pasando, ¿no? La niña se parece o no se parece. Son hijas de Felipe y de Leticia en el matrimonio. La familia real española ha tratado de contactarlo después de esta publicación del libro. Si la casa real, contactada conmigo, se quejara de mí y le ha cuidado... Amenaza. Bueno, pues ahí hemos tenido a Jaime Peña Fiel. Oye, españoles por el mundo, ¿no? Españoles por el mundo, periodistas por el mundo. Eso es bueno, que se relacione también con gente de por ahí que oye, que tienen sus dudillas. Y Jaime Peña Fiel, pues bueno, con ese desparpajo que tiene, pues bueno, también cuenta sus cositas. Mi gente, recordad que tenéis un grupo de WhatsApp, ¿vale? He de ponerlo, he de ponerlo, fijarlo en la... O sea, aquí abajo, ¿vale? En la descripción. A ver si me acuerdo de ponerlo en este vídeo y en el resto. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Para avisar de los vídeos de los directos, el grupo de WhatsApp, ¿vale? Solamente para avisar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.